Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un mazo de elementales, primer mazo de elementales al uso que traigo al canal. Porque sí que es cierto que he traído algo de elementales, pero han sido cosas raras, han sido Sultai Elementals, pero en plan para aprovechar el YAROC, que este mazo también lleva YAROC por cierto, ahora hablaremos de ello, o alguna baraja RAMP que llevaba elementales, pero no como temática principal, sino simplemente por la combinación que hacen tan buena como RAMP, el Arcife Despertado y el Druid Afrondoide, solamente por esos dos elementales. Pero no, no, baraja de elementales al uso. Esta es la primera baraja de elementales de verdad, pura, que traigo al canal, y no es la típica. La típica es azul, roja, verde, para jugar el Omnath, y bueno, todo lo demás, pues lo típico. Pero esta versión es un poquito especial y ha evolucionado la baraja, ha pegado un salto de calidad esta última semana, y para bien, yo creo que ha mejorado mucho, ha sido muy buena decisión. No por el YAROC, o sea, esta versión es for color elemental, lleva cuatro colores para meter el YAROC, pero ¿por qué? Porque se puede permitir, tiene una base de mana muy buena, se lo puede permitir, sino lo que ha cambiado es que ahora llevan calcinador a la carrera, combinados con el despertador truenoide, que devuelve del cementerio al juego, precisamente el calcinador a la carrera, lo que quiere es que este bicho muera, para que vuelvas del cementerio al juego. También devuelve al juego criaturas como, ¿dónde estoy? Aquí, como el recife despertado. Entonces, si te lo matan, imagina, juego el recife despertado, me lo matan con un choque, no pasa nada. Siguiente turno, juego despertado al truenoide, ataco y devuelvo al juego el recife despertado, con lo cual vuelve a saltar a la pira la vida. ¿Vale? Entonces es un mazo de elementales evolucionado. Como digo, el esplasa negro se podría no llevar, ¿vale? O sea, las dos copias estas de Yarok se podrían quitar, mejoras un poquito la base de mana, porque fijaos que cacao de base de mana lleva el mazo. Os dejaré, por cierto, como siempre, en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja, para que lo podáis exportar a Magic Grant y probarlo si queréis. Y como digo, se podría mejorar la base de mana quitándola el esplasa negro para el Yarok, y dejarla en Temur, azul-roja-verde, como ha sido toda la vida. Pero esta base de mazo me mola mucho, y además con neoforma. Esta evolución que ha hecho el mazo de elementales me parece que lo mete mucho, mucho más en el metajuego. De lo que estaba al principio. De Removile llevamos tres copias de Espiral de Lava, y además cartas así sorprendentes, la neoforma ya lo he dicho, ¿no? El Druid Frondeoide que ya hemos comentado, y el Desperador Truenoide, Truenoide, perdón, la Vidente Nimboide. Es que todos los nombres de los elementales son súper raros. La Vidente Nimboide simplemente es una criatura que te ayuda a robar más cartas y a profundizar más. Entra barata, es una criatura que está bien en el mazo. Se podría cambiar por algún otro elemental, sí, podrías cambiar por algún otro elemental, pero me parece una buena inclusión en el mazo, para que puedas atacar también volando y ganar la partida volando, ¿no? De hecho es lo que ocurre, esto ya lo hemos comentado, con el Caballero de la Tempestad. Llevamos una copia de Caballero de la Tempestad y una copia de Caballero de las Espinas, que son los elementales tochos, el ciclo de elementales de coste 5 que han salido en el 20, que a mí al principio me parecían malos, o al menos no muy jugables, pero luego al final, bueno, algo se están jugando, sobre todo el verde. El verde es el que más está siendo jugado, pero lo cierto es que todos tienen potencial, ¿eh? O sea, todos en la baraja adecuada pueden hacer cositas. En este mazo llevamos uno de cada, así que perfecto. Dos copias del Yark, como digo, que duplica todas estas habilidades que saltan a pila, porque este es un mazo, a lo loco, de habilidades de entrar en juego. El Calcinador de la Carrera, el Arctife Despertado, los Caballeros de la Tempestad y de Espinas, y por último, en el top de la curva, un par de copias de Chandra, que ya sabéis que yo he tenido mis más y mis menos con Chandra. Esta señora no me quiere porque yo no la quise desde el principio, y por eso me odia, y cuando juego contra ella siempre me la lía. Se está jugando más de lo que yo pensaba, pero menos de lo que pensabais vosotros. Es una carta que está bien, sobre todo por el menos 3. Hace 3 puntos de las criaturas que no sean elemental, como todas tus criaturas son elementales, no hace nada a las tuyas, pero se lleva por delante todos los vampiros, por ejemplo, por poner un ejemplo de baraja que se está jugando bastante. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Lo de siempre. Vamos a hacer unas partiditas con ella, después de este pequeño y resumido deck tech, a ver qué tal funciona, y a ver cómo se desenvuelve en un metajuego competitivo o ranked de Magic Arena. A veces me ponéis en los comentarios, oye, ¿por qué no juegas más ranked? Y digo, ojo, es que no... ¡Dropping Bounds! Jugamos contra Core y Bomb Master. Es la primera vez que me topo, es que tengo quitado lo de los... Lo de... no quiero deshabitar. Le voy a saludar, ¿vale? ¡Qué ilusión! Pues seguramente estemos en Twitch. Le voy a saludar, ¿vale? Que sepa que le he reconocido. Es uno de mis jugadores favoritos de Magic, y seguramente estemos en su stream ahora mismo en directo, así que me hace mucha ilusión. No voy a hacer ghosting, ¿vale? No voy a abrir su stream para mirarlo, pero lo voy a mirar luego después a ver si estaba en stream y lo puedo ver. Parece que está jugando vampiros, probablemente, porque todo el mundo está jugando vampiros. Estoy muy nervioso. Espero no meter mucho la pata. Seguro que meto la pata. Bueno, es mi jugador favorito, y además en directo y en YouTube, los vídeos que subía antes, he dejado de subirlos a YouTube, ahora solamente streamé en Twitch, pero era de mis favoritos. Es divertido, es simpático. Es el hermano de Brad Nelson, si lo conocéis. Es medio hermano o no sé qué movidas. Bueno, yo he dicho que es de vampiros, pero de momento solamente hemos visto dos llanuras. Hemos hecho un bloquear, o sea, vamos a bloquear, mejor dicho. Él va a ganar la vida, pero nosotros no perdemos nada por el camino. Y, a ver, nosotros tenemos buena mano, ¿eh? Lo que no sé es cómo le vamos a ganar. Y jugamos tierra girada. Yo creo que, a ver, nos tiene que ganar él porque es muy bueno, y yo no. Me ha hecho mucha ilusión esto. Vaya, este vídeo ya se ha salvado. ¿Esa era una White Winnie rara? No sé. No voy a bloquear. No voy a bloquear porque vamos a intentar ganar a lo grande, ¿no? Cuando vea esto se va a asustar. Vamos con otro por delante. Estaba mirando el tema del mana y eso, pero nos da un poco igual. Vale. Esto cuesta triple azul. Voy a jugando de tierras azules. Y como no vamos a andar bloqueando ahora, vamos a atacar. Vale, a partir de aquí nos vamos a volver muy locos. Él no lleva removal masivo, así que vamos a llegar la mesa de criaturas a lo bestia. Vamos a hacer aquí un bloqueito. No creo que tenga ningún truco. Puede tener algún truco o algo, pero no creo. Si está jugando una... Es que no sabemos que está jugando. Es que ha jugado... Es una White Winnie esto, ¿eh? Bueno, de momento solamente no he visto vampiros, pero... Vuela White Winnie. Nos va a faltar mana azul para poder jugar otro recife despertado, pero creo que a estas alturas no importa mucho el otro recife despertado, ¿verdad? Lo vamos a hacer después. La última habilidad, la del caballito, la del caballero. Esta espiral de lava va a estar bien, sobre todo si juega alguna criatura un poco buena. Uh, 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 la Chandra gana la partida ya sola. Vale, y ahora hacemos celeste. Ojo a la Neoforma. Ojo a la Neoforma. Creo que vamos a pagar las dos vidas. Porque nos llega para jugar otro recife despertado más este turno. Siguiente turno. Hacemos Chandra, limpiamos la mesa. Bueno, limpiamos la mesa entre comillas porque la vanguardia de Adanto sobrevive. Pero a lo mejor hasta nos concede. Lo siento, Cori. Lo siento, Cori. Muchas gracias. Joder, me ha hecho muchísima ilusión. Ahora es cuando yo entro en Twitch y voy a ver si está jugando en stream, en directo o no, y si hemos salido en su stream. No sabemos que la dice si está abajo. Sí, está en stream. Solamente le están viendo 34 personas, no lo entiendo. Pues me... Podría poneros que lo vieseis. De hecho, a lo mejor hasta podría hacerlo. Sí, ahí está. Lo que no sé es si se puede echar hacia atrás en Twitch o no para que lo vieseis. Pone 1-0. Pone que ha perdido la primera partida. Joder, me ha hecho mucha ilusión. Os lo voy a mostrar. Venga, va. Voy a poner un segundito. Supongo que no pasa nada por hacer esto, ¿no? Ahí está Koriba Master contra el que acabamos de jugar en su stream en directo y se va. ¡Huye! Ha huido de nosotros. Muy gracias. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho jugar contra un pro de su nivel y si hemos ganado es porque y lo estáis poniendo ya en los comentarios, lo sé, él no se ha robado absolutamente nada. Ha jugado una partida lamentable y a nosotros nos ha salido bastante bestia desde el principio. Bueno, lo que más me ha hecho ilusión, ya digo, la partida en sí me ha dado un poco igual. Ya sabéis que no me preocupo mucho por la victoria o la derrota en las partidas. Está bien ganar, pero... pero... las vidas son derrotas, ¿vale? O sea... Vamos a ver qué mano tenemos. Tenemos una buena mano porque tenemos el generador de maná, removal, profundización y luego una chandra. Entonces, es una mano buena. No se puede pedir mucho más a este mazo. Voy a salir... Voy a salir con el estanque reproductor este turno, ¿eh? Hay varios motivos. Podría haber salido iris. ¿Por qué no sales primero con esto? Porque tendría que pagar dos vidas el siguiente turno para poder jugar el druida frondoide. Y no quiero tener que pagar dos vidas sin saber a qué me enfrento. Porque si juego contra una mano roja no quiero pagar esas dos vidas. Y si juego el druida frondoide y diréis, ah, pero si juegas esto en el tercer turno no vas a tener para el vidente. Sí, porque el druida me da el tercer maná que necesito, ¿no? Y además nos lo va a quitar de la mano. Así que ya, tranquilos. Ah, nos quito la chandra. Desde luego la chandra es un problemón, ¿vale? Es una criatura muy... O sea, es un planeswalker muy tocho. Uff. ¿Qué jugamos? Hombre, evidentemente la vidente ninboide, ¿no? Vamos con la vidente ninboide. Vamos a robar cartas. Jugamos tierra girada. Yarok. ¿Tenemos mana negro? No tenemos mana negro. Yarok se va a ir para abajo. Yo, de hecho, esta versión de for color elementals, la elementales de cuatro colores, es que yo el color negro lo veo innecesario. O sea, ¿para qué quieres un Yarok? Si ya tienes arrecifes despertados ya se convierte en la fiesta de la espuma del mazo. Nos matará el que da maná, supongo. Que va al cementerio. Y ojo, que no lo puedes recuperar con el despertar tronoide, ¿eh? No te flipes. Yo ya me estaba empezando a flipar, ¿eh? Lo digo. Esto entra enderezado, ¿sí? Un ruido a frondoide. No creo que lleve... No creo que lleve... Ojo, el despertador tronoide, que no lo he comentado antes, lleva a vidente ninboide este mazo porque precisamente también lo reanima, ¿vale? Desde el cementerio. Son cartas extra gratis que robas gracias a lo vidente ninboide. No creo que lleve ira de calla, ¿vale? Porque si llevas ira de calla, se habría esperado... No habría tirado el juramento de calla, se habría esperado al cuarto turno a tirar el aire y matarnos todo directamente. Bueno, a partir de aquí, problema, que tenemos que topdecar cosas. O sea, es decir, no tenemos nada. Con esto, con la mano que tenemos, no vamos a ganar la partida. O sea, la mano que tenemos, quiero decir, con lo que tenemos en juego, no vamos a ganar la partida. Esta Chandra nos podría haber dado la partida, ¿eh? Esta Chandra... Ahora nos toca perder a nosotros. Nos toca perder vilmente. No es manera de calla, pero mira, esta lleva barrido temporal. Alguien lo comentaba hace poco en los comentarios de no sé qué vídeo. Sí, un vídeo que yo comentaba el metajuego de estándar. Decía uno, pues yo sigo jugando la expert de control y me va muy bien. Con toda la razón. Es que no sé por qué la expert de control como la contra la que estamos jugando ha desaparecido. Han desaparecido las iras de calla. Esto nunca lo había visto en una expert, ¿vale? Nunca. Pero tiene lógica. En un mazo que lleva criaturas como esta, tiene sentido. Esta partida está perdida. Sé que decís que concedo muy rápido, pero es que está perdida. Tiene dos teferis en mesa y nosotros no... Y tiene seis cartas en mano y nosotros tenemos una carta en mano que no podemos jugar. Esta partida está perdida. No perdéis el tiempo. No perdéis el tiempo con una situación de este estilo, ¿vale? Es irremontable. Es imposible de remontar. Estábamos cuando contra un jugador que se llama Storm Chaser, o sea, perseguidor de tornados, o de tormentas, mejor dicho. Se llaman así Storm Chasers, creo, ¿no? Los que persiguen los tornados. Y es un jugador contra el que he jugado varias veces últimamente. Bueno, vamos a ver si nos enfrentan a otro jugador famoso. Storm Chaser, no sé si es alguien, ¿vale? Pero sí que recuerdo su nombre que me he enfrentado alguna vez porque soy súper fanático de los tornados. Veo todas las películas de tornados y documentales de tornados y series de tornados. Hay una serie de tornados que hay en la tele y me encantan los tornados. No es que me guste lo que hacen los tornados, pero los fenómenos meteorológicos me atraen mucho. Tendría que haber estudiado física y haberme hecho metrólogo. Esta mano es terrorífica. Hago mucho de eso, ¿verdad? Esta mano es malísima y luego me la quedo. Pero va a ser mejor que una mano de seis cartas. Me la he quedado porque tenemos... Ojo, me acabo de dar cuenta que todos nuestros hechizos entran girados. O sea, todas nuestras tierras, perdón, entran giradas. Me he quedado la mano porque teníamos Remóbal por si es un mazo de criaturas. Y teníamos tierras y adivinado. Me he quedado es otra vez, pero... Es el peor peirio imposible. Si hubiese sido una baraja de vampiros con los espirales de daba íbamos sobrados, pero no. Y encima todas nuestras tierras entran giradas. Nos ha quitado nuestra única carta buena que era el Omnath. Y es un mazo sin criaturas. Vale, así que aquí la he liado yo. Narset ya hemos perdido porque él ya tiene una ventaja de cartas muy grande. Y juguemos lo que juguemos ya nos lo va a matar o lo que sea, ¿no? No, esto ya lo que no está mal. Voy a jugar a la tierra negra para tenerla para el futuro. Pero como sigamos así, todas nuestras tierras van a entrar giradas para siempre. Nos va a quitar el Yarox, supongo. No sabemos qué versión es la que está jugando, si es como estaba comentando hace un rato con una Esper de control típica. O si es una Esper Hero, ¿no? Con con heroína del distrito 1. A ver, la anterior tampoco era control puro, efectivamente, porque nos jugó la maga, esa voladora, y también nos jugó la arena del distrito 1, entonces era de criaturas. Pero al llevar efecto ira de dios, que normalmente no lo llevan, yo por un momento... Ojalá, es que también estamos robando. Estamos robando un poquito mal. Juego esta tierra girada, sé que habría sido mejor jugar esta, pero para que no sepa lo que tenemos en mano, solamente por ese pequeño detalle. O sea, para que esta cuarta carta que hemos robado que no conoce, él piense que pueda ser un hechizo o algo así, ¿no? Venga, es que encima estamos robando mal. Estamos robando mal, bueno, no, estamos robando demasiadas tierras, ¿no? Sin embargo, si pillamos un arrecife despertado y empezamos a obtener ventaja de cartas gracias a él, podríamos tener alguna opción, ¿no? También nos valdría algún caballero de los de coste 5, elementales, también nos podría empezar a meter un poquito en la partida, ¿no? Porque además tienen efectos de al morir, si los mata, hacen cosas. Kefnet es un pequeño problemilla, de hecho, yo creo que le vamos a tirar dos espirales de lava y luego volverá más adelante, pero bueno, más adelante ya pensaremos en él. Es que no tenemos remover para matar a ese Kefnet. Este robo me gusta. Me gusta porque algo avanzamos, algo profundizamos. ¡Ah! Y las Narset. Concedemos. ¿Concedemos por qué? Porque hemos perdido. Seamos honestos, esa partida estaba perdida. Él tenía en juego un Kefnet que le iba a permitir jugar por duplicado los hechizos que le fueron saliendo del top. Podríamos haber matado a ese Kefnet, pero volvía otra vez enseguida. Teníamos una mano de cero cartas, o sea, es decir, tener tres espirales de lava contra un mazo de control no sirve de mucho y realmente la partida estaba perdida. Así que... Y dos derrotas seguidas contra Esper. Pues es la razón de que la baraja de... Y de hecho es que es la razón de que la baraja de elementales no sea buena y aunque al principio de M20, cuando salió M20 se empezó a jugar bastante, luego al final no se haya jugado realmente prácticamente nada porque pierde contra las barajas de control de forma sistemática. Contra las Bantes Caveshift también lo tiene bastante crudo, por ejemplo. Son bastante rápidas las Bantes Caveshift, este mazo no es muy rápido y antes de que tú puedas realmente liarla con tus criaturas, el oponente ya te ha puesto en mesa 20 tokens, los 2 o 30 tokens o lo que sea y te sobrepasa totalmente. Vale, esto huele a Escape Shift también, no estoy 100% seguro porque es un poco extraño, pero huele a Escape Shift de alguna manera. Vamos a ver cómo continúa la cosa, aunque puede ser una Sultai elementales que aquí en el canal la hemos jugado alguna vez, la jugamos en su momento al principio, pero no es una elementales típica al uso como esta de aquí porque no lleva la parte roja, ¿no? ¿Veis? Esto sí que huele lo que os he dicho. Olía a Escape Shift, tres tierras distintas, el libro arbóreo posiblemente sea Escape Shift. Vamos a pagar dos vidas. Vamos con una vida en Tenimboide. Vale, este robo está guay. Qué pena no haberlo tenido este turno. Ojo que el libro arbóreo que siempre se olvida tiene alcance. Puede bloquear voladoras, ¿vale? Atacaremos, a ver si no se da cuenta o a ver si no lo sabe, a ver si no se acuerda o se le pasa, pero puede bloquearnos, vamos. Es lo que quería que supieseis. A ver, lo que no hemos visto todavía por su parte es maná de color azul. Creo que tenemos que ir con los abeces al despertador por lo menos de momento, ¿no? Este es un buen robo. Lo malo es que tenemos de momento solamente dos manas azules. A ver si se da cuenta que puede bloquear. Vale, este cuando entra en juego hace daño también a jugador, ¿no? A cualquier objetivo, ¿vale? Entonces, a lo mejor un OVNAF muy tocho si... ¡Uh! Se ha quedado atascado atascado entre comillas de tierras y con C de... Este vídeo va a ser un desastre. Si no fuese porque la primera partida la hemos podido jugar contra Core y Bandmaster. Luego voy a revisar el vídeo ese, su stream, a ver si jugó contra nosotros y se nos vio en directo. Que me haría mucha ilusión. Aunque tenía muy poquitos espectadores. Treinta y pocos, treinta y cuatro, nada más. Me parecieron muy pocos, ¿no? Vamos a hacer una partida más. O sea, realmente, la verdad, es que no está siendo el mejor vídeo de la historia, salvo por el principio. Luego hemos perdido dos partidas humillantes contra Esther. Nos ha ganado vilmente. Es que es muy mal payment. Es que es la razón de que este mazo no sea bueno. Y esta última, posiblemente, acabaríamos ganando. Vale, tenía pinta. Es que he jugado una versión muy rara de Escape Shift. Verde y negro no le ha salido el color azul. Muy raro, muy raro. Vale, volvemos a lo de siempre. Estoy probando esta versión por primera vez, sinceramente, la versión con negro y no me convence en absoluto. Es que no necesitas el Yaroxy. Ya los elementales por sí solos ya te van a generar mucha ventaja en cuanto tengas el arrecife despertado. Esto es más interesante, una Monorred. ¿Qué creéis? ¿No es material de hidrofondoide? Bueno, si lo mata, al menos pierde el turno en ello. Así que, ojo, el Yaroxy que es muy bueno contra Monorred porque aguanta 5 y tiene vínculo vital en el turno. Perfecto. Ha salido lentito y, a ver, una cosa que no hagáis nunca. O sea, es decir, antes de jugar el vaporador él ataca con su 1 o 2 y yo no lo voy a bloquear porque me vuelo el choque. Entonces, él ataca y me hace un daño. Lo ha hecho mal, ¿vale? Que lo sepáis que eso así no se hace. Ya van de loco, pero voy a profundizar primero con la evidente Minboide. Puede caer un trasgo portacadenas, cierto. Y juego tierra girada este turno. Y el siguiente turno tengo dos espirales de lava. Si ahora cae el trasgo portacadenas no nos mata el druida frondoide. Siguiente turno tenemos dos espirales de lava para matar el vaporador y el trasgo portacadenas. Entonces, bueno, si se gasta un choque en la evidente Minboide tampoco me importa. Bueno, esto ya me empieza a importar un poquito más porque está creciendo mucho ese vaporador. Pero el siguiente turno tenemos a Recife despertado más espiral de lava. Yo creo, creo, quiero pensar que si tiene un trasgo portacadenas en mano lo habría jugado en lugar de choque más fanático flamíjero. Vale, el trasgo portacadenas ya sabemos dónde está, así que no voy a jugar en la Recife despertado este turno. Iba a decir justo, si robamos negro a lo mejor merece la pena jugar el Yarok. Ojo, esto es un punto muy interesante. Voy a jugar el Yarok. Voy a jugar el Yarok. Él no tiene ningún ataque bueno, ¿vale? Con el Yarok en mesa. Si lo mata con dos chispas va a perder las cartas que tiene aquí arriba. Vale, empieza con el trasgo portacadenas. Vamos a ver hasta dónde llega él, ¿vale? Si gasta varias chispas en matar el Yarok, como digo, no me importa demasiado. Y luego tenemos doble trigger del Arcife despertado gracias al Yarok. Ganamos tres vidas con el Yarok. Además se ha girado entero antes de atacar, lo que digo siempre que es un poco dudoso. Y aquí cualquier ataque que haga es malo. Aquí, si le bloqueamos, ganamos tres vidas y estos dos bichos también los tiene que hacer. que sacrificar. Es un mucho por uno y un mucho por uno suele ser bueno. Aunque comernos dos de daño tampoco es tan grave, ¿verdad? Vamos a comernos dos de daño. Venga, va así. Ese mucho por uno espero no echarlo de menos después. Venga, espiral de lava por aquí. El doble trigger, voy a jugar al Arcife despertado sí o sí porque hace doble trigger. Aunque lo mate con un fanático flamígero, lo voy a jugar igualmente, ¿vale? Voy a matar también el Trasgo portacadenas. Son cosas que iba a hacer sí o sí. Y el Arcife despertado vamos a esperar un turno más para jugarlo. Él ahora sí que no tiene ningún ataque bueno, perdón. Así que jugamos tierra, pasamos turno a ver qué hace él. Podríamos haber hecho el bloqueo, pero vamos a esperar un turno. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona esto. Firmante basino nos baja a 8. Él está deseando tirarnos los fanáticos flamígeros a nosotros a la cabeza para matarnos. Vale, bien. Pues ahora sí que tenemos que hacerlo. A ver si estos dos triggers nos dan algo bueno. Que no sean dos tierras, que sean más elementales. Sobre todo el que pone tokens. Este nevoide el que pone tokens. Uh, este es muy bueno. Y ese también es muy bueno. Uf, 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 uf. Voy a jugar tierra de turno. Piden ten y boiden. Y como ahora tendremos cuatro criterios en juego, él tendría que haber hecho algo en respuesta, ¿vale? O sea, nuestro oponente no sabe muy bien lo que está haciendo. El John Borachón contra el que estamos jugando. No sabe muy bien lo que está haciendo porque en respuesta tendría que haber matado a este primer aracife despertado para que no saltasen estos millones de triggers a la pila, ¿no? Y para que no tuviésemos dos de mana extra con el druida frondoide. Frondoide, sí, efectivamente. Pega. Nos quedan ocho vidas. Tiene dos cartas en mano. Es el problema, ¿eh? El tema de las vidas. El problema del tema de las vidas es el siguiente. Si yo ataco con el Yarok, me bloquea con un fanático flamígero, lo sacrifica, nos hace un daño y no gano las vidas. Ese es el gran problema, ¿no? Sin embargo, como todos estaréis ya pensando a estas alturas de vídeo, haces Chandra Hacemos la Chandra directamente. Hacemos tres daños a todas las criaturas que no son elementales. Estos no son elementales ninguno, ¿verdad? Cuidado, es que a veces criaturas de este estilo que no se juegan mucho y tal dices, uy, espérate. Y resulta que son elementales y le has liado. Vale, un menos tres. Matamos todas sus criaturas. Va a sacrificar a los fanáticos flamígeros en respuesta. A ver cómo los sacrifica. Nos matará, digo yo, el aracife despertado y la vida entre ninguno. Pero ya no me importa demasiado. Eso es más extraño de lo que yo pensaba porque lo podría haber hecho hace rato. Nos mata el Yarok con lo cual ya no vamos a ganar las vidas. Cuando vea el segundo Yarok se va a enfadar. Lo vamos a jugar, sí. Trigerea dos veces la habilidad del arco respecto a la pila. Concede quedándole dos cartas en mano. Ha sido una partidaza realmente. Ha sido una partida muy chula. Nuestro oponente yo creo que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, ¿vale? O sea, ha habido ciertos momentos en los que tendría que haber hecho ciertas cosas que no ha hecho y hemos podido ganar con ello. Bueno, me gusta mucho la nueva evolución que han hecho al mazo de elementales y el Yarok es cierto que no es bueno contra muchos paintings pero contra monorrojo es una de las cartas buenas que puedes robar, ¿vale? Por ese lifelink, simplemente por el lifelink que tiene el lifelink que se nota bastante. Bueno, un vídeo muy divertido y un mazo bastante competitivo. Hemos tenido la suerte en la primera partida de enfrentarnos a Cory Baumister que es uno de mis jugadores favoritos. Me cae súper bien. Ahora voy a revisar su stream a ver si hemos salido. Me haría mucha ilusión. Y luego las dos partidas que nos hagan a la vez que han sido un poco de paliza es la razón por la que este mazo no es bueno. Hay muchas esper y te van a ganar, ¿no? Es que te ganan. Es que lleva mucho Removile y ya se llevan efectos ira de Dios pues apaga y vámonos, claro. Los quitacartas te duelen mucho también. La verdad es que lleva de todo. Los teferis. Lleva de todo y muy bien preparado contra este tipo de mazos. Y luego esta última partida contra Manorred que ha sido bastante chula, ¿no? La anterior que el ponente concedió muy rápido no la hemos contado. Creo que ha habido otra partida entre medias, ¿no? Que no he contado. Bueno, el caso. Me lo he pasado súper bien. Espero que os haya gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta luego.